También mañana probaremos algo que fue objeto de casi de burla por parte del Gobierno hace unos años y que era como se hicieron recortes hasta en la prueba del talón de los niños y de las niñas. Pero ¿por qué un niño de hace cinco años tenía que tener menos pruebas con el mismo pinchazo que un niño de hoy? Hombre, por favor. Esto que para mí fue realmente algo doloroso desde el punto de vista del sistema sanitario. Seguimos siendo pioneros. De hecho, mañana aprobaremos un nuevo gasto para el 21 y 22 de un millón de euros.